La mega celebridad en Chile, Argentina y España de ser el actor top empieza a estar en el escrutinio público como que perdió credibilidad, perdió su fuerza quizás por malas declaraciones, quizás por malas entrevistas o por mentirle definitivamente al público con algo que todos sabíamos Tenemos un informe, una nota y luego conversamos con una gran portada que sale mañana ¡Ya se la ponga! Benjamín Vicuña de un tiempo a esta parte ha sido el protagonista de su propia teleserie en la vida real La separación del actor con Pampita y su nueva relación con China Suárez dejaron a Vicuña como uno de los actores más polémicos del último tiempo ¿Habrá perdido peso actoral luego de toda la polémica? Todo comenzó en diciembre del 2015 cuando Pampita pilló a Benjamín siendo el infiel con Eugenia China Suárez en una Motorhome en pleno rodaje de la película Hilo Rojo, la cual protagoniza la nueva pareja A ver, yo te cuento porque lo que Pampita dice es que te vio a vos arriba de Benjamín Desnudos Desnuda Yo no me desnudaría nunca en un Motorhome en donde sube y baja gente todo el tiempo Ambos negaron los hechos que Pampita se encargó por todos los medios de dejar en claro que eran ciertos como se lo confirmó a un reconocido conductor trasandino Fui a visitar a mi marido, abrí la puerta del Motorhome y vi lo peor que podía ver una mujer ¿Y qué viste? No salgo con nadie, no estaba separada, no le grité nada de lo que están diciendo Solo había dos personas en la Motorhome y la puerta la abrí yo de sorpresa Pero luego de las fotos sacadas por el paparazzi chileno Ángel Mora en las que se ven a Benjamín Vicuña con la China Suárez muy cariñosos por las playas de Miami no les quedó otra que reconocer el romance ¿Imágenes juntos están al tanto de eso? Yo me enamoré de un hombre separado y eso va a estar siempre en mí, digamos Así que estoy muy tranquila Bueno, y ahora oficializando también este romance Sí, sin ningún título, es muy reciente Viste que a veces uno inevitablemente por estar expuesto quema de tapas justamente por eso porque no tenés la posibilidad de ir a comer con alguien por primera vez a la noche y ir poco a poco, ya te ponen de novio, te embarazan Entonces es como todo muy... es todo reciente, estamos muy bien, nos reímos mucho A raíz de todo esto nos preguntamos ¿Habrá perdido peso actoral el Benjamín por los líos de falda? No sé, yo creo que no, yo creo que son cosas independientes De todas formas es un tema que a mí no me compete A ver, yo siento de alguna forma como que al hombre se le perdona mucho más Si esto sería al revés, si sería una actriz que está pasando por esto yo creo que es mucho más complicado Pero... pero al ser hombre, no sé, es como raro pero siempre como que se perdona muchísimo más Yo no sé, aparte del cariño que le tiene Chile a Benjamín Vicuña no creo que le vaya a afectar tanto tampoco Con tanto escándalo y romance Benjamín se está convirtiendo en un hombre de temer para los pololos de las actrices con las que trabaja Recientemente, Vicuña se encuentra grabando Permitidos junto a Lali Espósito Situación que tiene muy celoso a la pareja de la actriz Mariano Martínez En puras polémicas ha estado envuelto Benjamín recientemente ¿Crees que todo esto afecta a Vicuña en su carrera como actor? ¡No!